Estuvieron facilitadores o brokers de diferentes ciudades de los Estados Unidos que vienen a hacer visita de inspección tanto a los hospitales como a los hoteles y todos los servicios que hay. Y les debo decir que nos fue de maravilla y ya creo que ya cerraron varios convenios. Vinieron gente de muchos estados, vinieron de California, de Nuevo México, de Colorado, de Canadá, vinieron de la provincia de Quebec, vinieron de Montreal, vinieron de Nueva York.